Los Amores Fracasados y Ampais de Cristian Domínguez Es uno de los personajes más polémicos por sus problemas amorosos como infidelidades y su conocida maldición de los 3 años Pero, ¿cuáles han sido sus parejas? En 2002 se casó con Tania Ríos y se divorció en 2023 En 2006 se casó con Melanie Martínez y tuvieron una hija En 2010 oficializó a Yulisa Vásquez, conocida como Tulita Bamba En 2011 estuvo con la poderosa Vania Vludau En 2013 estuvo con Carla Tarazona, tuvieron un hijo y se casaron simbólicamente En 2016 oficializó a Isabela Acevedo, luego de ser empayado y acusado de infiel Su actual pareja es Pamela Franco desde el 2019 Tienen una hija y ya superó la barrera de los 3 años ¿Y tú, estarías románticamente con el hoyoquito de la cumbia?